Muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas. Pasen y vean, esto es... La visita. Algo más de un programa que un programa de televisión, porque a pesar de que utilicemos siempre la misma frase, y este a veces es marida, queremos que quede de manera constante y permanente que la visita, a pesar de ser un espacio que se emite en televisión, saludos a la gente de Televiloao, a la gente de Teledonostia y a la gente de Televitorio, donde por cierto hoy hemos estado pasando un día frío, pero muy agradable, sabiendo que las gentes de por allí son tremendamente cariñosas y nos reciben bien. Esperamos que hoy nos recibáis bien, porque la visita, como digo, es algo más que un programa de televisión. Podéis vernos a través de la televisión, pero también podéis verlos a través de las diferentes redes sociales, no solamente en Blipp.tv, en Vimeo o en el ya archiconocido YouTube, sino a través de la página web www.lavesita.com podéis descargaros el programa y verlo íntegro, en alta definición. Y además estaríamos muy satisfechos y muy contentos si nos ayudárais a mejorar el programa. ¿Qué aspectos cambiáis el programa? ¿Qué incorporaríais? ¿Qué quitaríais? ¿Qué mejoraríais? Creer que vuestra opinión es tremendamente útil y de alguna manera eso nos ayuda poco a poco a crecer. Como nos ha estado ayudando estos casi 19 años que vamos a cumplir, más de 18 años, de manera interrumpida, nos han permitido conocer a muchos tipos de personas y personajes. Gente desde el mundo de la cultura, del mundo del arte, del mundo del cine, del mundo del teatro, del mundo de la música, del mundo de la política y del mundo del deporte. Han ido dejando pozo a pozo, poco a poco. Hemos intentado compartirlo durante todo ese tiempo con cada una de las personas que cada vez son más y nos ven con nosotros. Intentamos hacer el programa con toda esa especie de positividad que tenemos en el equipo de personas que lo hacemos, intentando compartir todo lo bueno, sabiendo que hay efectivamente cosas que pueden... Bueno, llevarnos a esa especie de un pesimismo. Cuando ahora nos alertan de todo, cuidado que hay alerta roja, que todo... No, no. Vamos a intentar dibujar una sonrisa, ver la otra cara y ver que, como dicen, todo es posible. Podría extenderme más intentando insuflar ánimo y mucha ilusión, pero en el fondo tenéis que creéroslo. Yo me lo creo. Y si queréis pasar un rato ilusionante, si queréis pasar un momento emocionante, hemos preparado lo necesario para tenerlo. Tenemos un invitado al que esperamos que se siente junto a nosotros, al que además, en este caso, me une, digamos, mucha parte de nostalgia y de emoción, porque tuve la suerte de conocerle allá en Manhattan, en Nueva York, donde parece que todos los sueños son posibles. Tendremos la presencia de John Fano, que nos hará una especie de retrospectiva del invitado con sus trabajos. Esperemos que no se olvide ninguno de los discos de los que este hombre, y ya le doy una pequeña pista, es un cantante. Pero decir que quien nos visita hoy es un cantante es decir poco, porque es actor, es bailarín, es intérprete, como decíamos alguna vez, es Tony Zenet. Zenet. Aunque sé que ni manera, esta vez ya no me queda nada nuevo que añadir, que con fuego no se juega, te confieso que me cuesta. Imaginarme sin ti, aunque sé que ni soñando, eres tú quien va de mano, y mis cartas pintan mal, aunque sé que es imposible y los astros no coinciden, aunque sé que nunca más, cuando pronuncian tu nombre, una copa se rompe, yo sé que estás pensando en mí, cuando me sale un suspiro en ese instante preciso, sé que estás pensando en mí. Aunque sé que ni de coña, que ya es muy tarde y ahora, no son horas de llamar, aunque sé que ni de coña, aunque sé que ni de coña, aunque sé que ni con nones, aunque sé que ni con flores, aunque sé que nunca más, cuando pronuncian tu nombre, una copa se rompe, sé que estás pensando en mí, cuando me sale un suspiro en ese instante preciso, sé que estás pensando en mí, pensando en mí, sé que estás pensando en mí. ¡Oh! ¡Gracias! Zenet nació en Málaga, pero podría haber nacido en cualquier lugar del mundo, porque siempre será hijo de Sinatra con su sombrero, con ese sur, ese A, al que escapamos con billete de vuelta, disfrutar de la esencia de la pasión. La misma que él pone en cada canción, en cada interpretación, porque Zenet es artista, artista que canta, artista que interpreta, artista que cree y se recrea con gusto y gana, que sabe de los sudores, de perseguir los sueños despierto. Zenet, acoplándose al Benet, es el tón y que con enorme vocación y muchas virtudes se nos ofrece dispuesto, inspirado, habilidoso. Se nos presenta auténtico y real, pese a que muchos le comparen con alguien. Hoy, con nosotros, con ustedes, con vosotros, Toni Zenet. Bueno, Toni, que me alegro mucho, que por fin... Yo también, yo también. Yo soy consciente de que has venido muchas veces a Bilbao, pero yo no sé exactamente si es el destino o esa especie de cuatro leyes espirituales hindús que dicen que el momento, no sé, no la recuerdo muy bien, esas cuatro leyes, pero por fin estás hoy en la visita. La última vez que nos vimos, ¿cuándo dices que fue? Pero, pero, ¿cómo eres de malo? ¿Cómo dices que fue? Si te acuerdas tú mejor que yo. No, te digo... Bueno, perdón. Bueno, pues yo creo recordar que fue durante el rodaje del cortometraje de nuestra querida amiga Nerea Castro. Nerea Castro, sí, sí. Que estábamos localizando cerca de ahí la ribera. En la pescatería, en la pescatería era. Exacto, bueno, de hecho teníamos que rodar dentro y fuera. Dentro fue maravilloso, porque tuvimos un rollo fantástico con la gente ahí del pescado y tal, y de verdad lo pasamos bomba. Y luego teníamos que hacer las tomas tan bonitas, esa fotografía un poquito para tomar la referencia del lugar donde estábamos rodando. Y yo estaba ayudante de dirección. Ayudante de dirección, sí, sí. Al lóno. Ayudante de dirección del cortometraje de Nerea Castro. Sí, sabía. Oye, ¿qué ha pasado desde entonces? Y poco a poco iremos descubriendo para aquellas personas que no te conozcan. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? Bueno, han pasado muchas cosas, pero básicamente, quizás por el motivo que estamos aquí hoy, es que de alguna forma había muchas cosas en el ambiente para darle forma a este proyecto musical y al final se le dio forma. Quiero decirte, es curioso porque hoy ha venido a verme Joshua Ederman, que estábamos hablando que un poco el origen de toda esta historia había sido en Madrid, en la calle Rosario. Un estudio que él tenía, hemos comentado. Un estudio chiquitín, que escucha el primero de los tres discos, que se llama Los Mares de la China. Sí, sí. Ese primero de los tres. Tony, yo no te he visto, pero yo te he seguido mucho. Ah, sí que me has seguido. O sea, yo tengo la suerte de que cuando algo me ha interesado, me he preocupado porque además, yo tengo la, no sé si es la virtud o el defecto, que yo me apropio de los éxitos de los demás. Ah, está muy bien. Y cuando digo, con esa especie de orgullo y pretencia, es amigo mío. Es decir que, Tony... Sí, es porque puedes, está muy bien. Está muy bien que lo hagas. No, quiere decir que me apropio de esa parte y... Bueno, me decías, pero la te he interrumpido en esa falde. No, que era muy curioso porque fíjate lo que era... Me venía una imagen en la cabeza, el estudio de calle Rosario. Era tan pequeño el estudio, porque era así planta calle, o sea, lo que es planta calle, con una especie como de cristal transparente donde se veía, porque daba clases, impartía clases también, Joshua Edelman, que lo tenemos en vivo. En vivo, que ha montado un estudio, una escuela, me ha dicho, en frente del Teatro Campos. Exacto, al lado del Teatro Campos. Y entonces, fíjate si era pequeño, que yo tenía que grabar la voz para que no se mezclaran los sonidos de una cosa y otra. Yo tenía que mezclar, meter mi voz abajo del cuarto de baño con una manta colgada con palillos de la ropa y teníamos la manta así colgada porque mi voz salía por la escalera. Y así, ¡paa! Y salía por la escalera. Y de igual manera pasaba también con los sonidos de batería, con trabajo, etc. De tal forma como no teníamos aquella famosa pecera donde cuando uno ya pasa a un cierto buen nivel después... La primera división. Ya, entonces ya pasas a esa primera división y ya tienes peceras. Entonces ya, aquello era la leche. Pero en aquel primero todo era mucho más... Era todo mucho más, bueno, más aventurero, más... Pero la verdad que se guarda muy buen recuerdo porque en cierto modo fue el germen de lo que luego fue este proyecto maravilloso que son ya tres discos que yo ya te digo que les llamo un poco hermanos. Tres discos y un cuarto... Recompilatorio. Un cuarto recopilatorio. Yo lo pronunciaba a mí al Zenit. Yo decía Zenit. Zenit. Sí. Cambiando el acento. Pero quizás... Yo recuerdo muchas de las cosas cuando te conocí. Hemos hecho antes referencia. Nos conocimos en Nueva York compartiendo piso cuando vivíamos, alguna vez yo lo he dicho en este programa, vivíamos de alquiler en el piso de Julio A. Parrado porque en aquella época... Un poco ocupa, ¿eh? Sí, lo ocupa. Un poco ocupa. Bueno, tú no ocupas. Yo no, yo de alquiler. Tú estabas de verdad. Yo de alquiler. Yo ocupaba, yo ocupaba, yo ocupaba. Julio A. Parrado, que era así como escribía en el periódico El Mundo, era Julio Anguita. Julio Anguita. El hijo del Julio Anguita, al que a mí no me gusta recordar de manera triste, sino le tengo muy presente. Sí. De manera positiva y alegre. Falleció en la guerra. Porque él, de las cosas que él se quería, además, a mí me contaba que para poder ser periodista corresponsal de guerra, tenía que examinar el ejército americano. Y yo, cuando me lo contó, digo, pues no sé, ¿será que te gustan los míos? O sea, ¿que habrás visto por ahí alguno o qué? Digo, pero no lo entendía muy bien, esa especie de inquietud que... Sí, sí. Y allí, en Nueva York, con Jesús Peñas también, por cierto, un actor de vlog, que ahora está instaurado también en Madrid. Sí, sí. Allí nos conocimos y por aquella época, yo recuerdo que... Estabas empezando ese proyecto que era Sur S.A., ¿no? Sí. Un proyecto, hemos hecho alusión a la carácter de entrada cuando empezamos que... Naciste en Málaga, en el año 67, ¿no? Sí, ya sabes que los vascos nacemos donde nos da la gana y yo decidí... Bueno, tú has tenido mucha vinculación con el país vasco. Mi hijo es medio vasco, medio malagueño. Es decir, mi chica María es de aquí. Sí, sí. Estaba también, yo creo, en el cortometraje, sé cómo has hablado, ¿no? Me parece. Claro, jefa de producción. Imagínate, la machu aquí administrando... ¿Cómo se llamó tu hijo, por cierto? ¿Eh? ¿Cómo se llamó tu hijo? No sabía que... Jaime. Jaime. Jaime, sí. Bueno, probablemente Jaime se va a enterar de algunas cosas tuyas a través de aquí y eso me hará también mucha ilusión. Ahí está muy bien. Le digo que de las cosas que yo recuerdo, por si me corrigas y situar un poco a quien nos están viendo, se lo damos, por cierto, a la gente de Televitoria, a la gente de Telebilbao y también como una de la gente de Teledonostia. Y también a toda esa gente que a través de Internet nos sigue y que nos da sorpresas tan gratas como cuando nos sirve gente de México, Venezuela, Colombia o incluso Estados Unidos. Es un auténtico placer ver que trasciende y que llegamos a muchos sitios. Qué bien. Tú eres como, te hemos hecho la ilusión a Málaga, pero eres como Picasso. Y eres como Picasso porque además de haber interpretado al joven Picasso, porque Tony Zenet es muchas cosas, he dicho, es artista, es cantante, es intérprete, eres también bailarín, eres muchas cosas. Picasso a lo largo del tiempo se fue quitando el nombre. Al principio se quedaba Pablo Ruiz Picasso, luego era Pablo Picasso y al final se quedó solamente en Picasso. Yo te conocí como Tony Zenet y ahora te has quedado en Zenet. De aquí a poco ya te quedas en la cita. Y ya te quedas Zen. Tendrá un punto. Digo, naces en Málaga, estudias arte dramático en Málaga y un montón de historias en las que... Y luego, de lo que recuerdo, y además incluso documentar... Luego te interesaste a Mallorca, me parece, ¿no? Sí, Mallorca fue lo que me proporcionó. Y el hecho de trabajar en una compañía para una cadena hotelera y hacíamos espectáculos todos los días, doblete. De mimo, pero... Mimo, bailarín, tal, era music hall, básicamente. O sea, lo que entendemos hoy en día como especie de cabaret burlesque, pero como muy comercial y de cara a los turistas. Y aquello me dio la posibilidad de poder tener luego un desempleo interesante que era lo que me permitía poder abordar la capital e irme a Madrid, que era donde estaba el cogollo, más o menos, donde se hacía las películas, donde yo quería rascar un poco el mundo del cine y donde... Bueno, ahí, precisamente, gracias a esas temporadas conocí a Juan Antonio Bardem, a Pedro Olea, a muchos directores que... Pero ya que ya sabes que es de aquí también. Hombre, Altuve, su productora. Sí, Altuve. Altuve, o sea, más claro, agua. ¿A su sobrina, la que la lleva ahora? Claro, claro. Pues estuvo viéndome, precisamente, y además me alegré muchísimo de verlo. Hace muchísimo tiempo que no le veía a Pedro Olea y estuvo viéndome en el Café Central. Pues porque no lo has dicho, pero seguro que sí, eso hubiera venido a ver. Tenemos buena relación con él. A ver si me va a echar la bronca por ahí. Con Pedro, a quien saludamos, y tenemos pendiente que Pedro venga otro día al programa. Estuvo hace poco, y como es tan interesante lo que él cuenta... Pues lo tienes que decir, primero que le quiero mucho y segundo, pedirle perdón. Morirás en chafarinas. Exactamente. Iba a ser Bardem el protagonista. Sí, fíjate. Albalá, Javier Albalá, Jorge Sanz. Pero escucha, había una pandilla, Pepón Nieto, Ernesto Alterio. Quiero decirte, estábamos todos sin haber hecho la mili, no teníamos ni cómo coger un fusil. Y fue impresionante porque nos tuvieron que dar unos días de entrenamiento, porque no había manera ni de formar. Te está saliendo un poco el acento. Sí, sí, sí. Ya me estoy poniendo en talla. Pero pasamos bomba porque aquello de darnos un entrenamiento para hacer un fusil fue muy gracioso. Y si dieras a Pepón Nieto, quedamos todos objetores de conciencia. Todos. Haciendo morirás en chafarinas. Todos. Todo el resto, Pepón, toda la peña. Javier Albalá, Jorge Sanz. Toda la peña. Entonces, ninguna ya. He saltado. Quiero hacer una especie de pequeña cronología. Código para que quienes no te conocen vayan dando un pulso de quienes hay gente que te conoce, pero que igual no sabe lo que te ha costado conseguir muchas de las cosas que tienes. ¿Qué fue de, creo que era Celsius el grupo, el mimo, qué fue de ese... Delirius. 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 ¿Qué fue de Delirius? No, Delirius. Bueno, de lo que fue Delirius, que era un grupo de... De mimo. Nos gustaba mucho la comedia del arte. Habíamos estudiado con Albert Vidal, el catalán tan internacional que era una maravilla. Escuela de Marcel Marceau. Y nos gustaba tanto que montamos... Y luego nos encantaban los catalanes, los tricicles. Sí, sí. Yo me reí mucho con ellos y les vi. Pero recién montado el grupo de tricicles, pasaron por Málaga y estuvieron actuando en un teatro de Málaga. Y todos los alumnos del conservatorio fuimos a verles, íbamos gratis, íbamos como tipo autobús, a la mente de todos los alumnos ahí. Y yo me quedé fascinado con aquello. Me gustaba tanto el humor sin palabras. Entonces, claro, entramos en esa dinámica y los que formábamos Delirius, pues hoy por hoy seguimos siendo muy buenos amigos. De Pepe Canela, Kiki Utrera, que tiene una academia de danza en Málaga. Mi colega Pepe, que era el... porque Delirius sería mucha gracia. Éramos dos bajitos y uno muy alto. Entonces, todos los gags funcionaban perfectamente con el tema de las alturas. Entonces, claro, Pepe y yo éramos exactamente iguales, de una cierta altura. Y luego el tarajayo este, que era Kiki Utrera, que medía casi dos metros, un metro noventa por ahí. Entonces, claro, era muy gracioso porque se podían crear situaciones muy graciosas durante un tiempo y mantenemos la amistad. Ahora en Navidad, por ejemplo, siempre que voy a Málaga, monto una mesa de 15 personas en un merendero en la playa. Y ya la gente, pues bueno, con sus críos, con tapos, ha pasado el tiempo, pero seguimos siendo Delirius todos. Oye, mucha gente te sigue efectivamente conociendo como Zenet, pero he hecho alusión, bueno, pasan todas esas cosas. Te vas a Mallorca, trabajas en todo lo posible, trabajar albañil o lo que haga falta. Y tenías claro, además, que Madrid se era efectuando, que he dicho, el cogollo. ¿Cómo recuerdas la primera vez que llegas a Madrid? Bueno, era muy joven. Vamos a ver, la primera vez que yo llego a Madrid no es después de Mallorca, sino que es antes. Y mis padres me tenían que firmar una autorización, puesto que soy menor de edad, para trabajar en el mundo del espectáculo. Y entonces yo voy a trabajar a la discoteca Macumba. Hombre, Macumba, sí, sí. Macumba era toda una cadena de discotecas y una franquicia, de tal forma que estábamos allí, un montón de artistas, porque los que tengan cierta edad se acordarán del ballet Zum. El ballet Zum de Bacil, exactamente. John Llorésu, el negrito. John Llorésu. El negrito que uno acuerde. Charlie Husser. Charlie Husser, que era el negrito. Bob Nico. Bob Nico, exactamente. Bob Nico, entonces toda esta peña montaba la historia de, bueno, éramos, pues, igual que el sábado abadá, por la mañana, para la gente más joven, yo por la edad que tenía, pues, el público que establecíamos era un poquito para, pues, bueno, para la gente de nuestra edad, que eran chavales, que eran chavales, y hacíamos, cada uno era especialista en algo. Había patiradores, acróbatas, gente de circo. Sí, sí. Había, bueno, yo, en mi caso, mi especialidad era hacer un mimo muy rápido, muy efectista visualmente. O sea, yo desaparecía en escaleras imposibles, parecía que flotaba o trincaba, por ejemplo, un globo, y el globo no se movía del aire, en el aire parecía que era sólido, y este tipo de efectos, pues, imagínate, con mucho ritmo y tal. Y ese fue el primer curro que yo tuve en Madrid. A la vuelta después, que se vino un poco abajo, por asuntos X. Que no me hagan el caso. Que no me hagan el caso. Con mucha pena nos fuimos todos artistas para Málaga, diciendo, yo lo que pensé, tengo que volver, debo volver, yo tengo que volver aquí, porque aquí está el cogollo, porque Málaga me parecía muy pequeña, se me quedaba pequeña, y no estaba tampoco, había otras capitales que luego en el tiempo crecieron, y hubo industria de cine, pero en aquella época, cuando yo te digo, entonces dijimos, bueno, pues, hay que ir a Madrid, había que buscarse la vida para estar un poco en el cogollo, ¿no? Digo, pero te vas a Madrid y te quedas, en casa también te ocupa algún amigo, ¿cómo es tu primer día en Madrid cuando quieres llegar, llegas para instalarte? Bueno, tenía un enganche muy bueno, mi colega César, que es el padrino de mi hijo, César Hernando, era familia que venía de Burgos y tal, y yo les conocía de hace mucho tiempo en Málaga, y ellos me dieron un poco ubicación, era una familia, muchísimos hermanos, once hermanos, y los padres le habían echado una manilla para tener un piso de estudiantes en Madrid, de tal manera que había tres generaciones diferentes de estudiantes, estaba en colegio mayor, tal, no sé qué, y entonces había pues la hermana más mayor, el mediano, el no sé cuánto tal, porque algunos ya habían terminado carrera, y entonces, tipo de familia antigua, de once hermanos, van saliendo, van saliendo, el primero que termine la carrera, fuera del piso, el segundo que termine la carrera, fuera del piso, y yo era de los más jóvenes, porque en aquella época, cuando ya los mayores ya estaban saliendo, pues yo en aquella época, pues me acoplaba un poco a la quinta de mi colega César, que me dieron en casa, entonces yo me enganché un poco a ese piso de estudiantes tutelado por los papás de César, pero bueno, con un control, en fin, administrativo, tal, había toda una especie de rigor político y administrativo, impresionante, la verdad, muy vulgar ese, la verdad. Sí, sí. Oye, ¿cómo fue para lo de Nueva York? Yo no recuerdo que te conocía en Nueva York, pero ¿cómo fue un día que te...? Era la primera vez, además yo quiero recordar que habías estado en Nueva York cuando nos conocimos. ¿Cómo te fue? ¿Querías también probar suerte? Porque yo quiero recordar que ha pasado eso, te decía, te he hablado antes de Sur S.A., un disco que, los dos, el primero me encantó, me parecía un tipo de sonido. Los mares de China, dices, los mares de China o... No, el de Sur S.A. Ah, no, Sur S.A. es a golpe de pellejo. A golpe de pellejo y luego Malarracha. Eso es Malarracha. Malarracha, sí, sí. Malarracha. Qué bueno, ¿cuánto habré cantado y bailado yo ese disco, por Dios? O sea, que cuánto me habré emocionado y habré efectivamente disfrutado de esa música, que ese disco crea un tipo de sonido que quizás tenía efectivamente mucho brillo, mucho ritmo, mucha energía, mucha positividad y... Era un sonido que bebía de la fuente musical de otros que habían abierto brecha antes. Es decir, ese sonido bebía de la fuente de Ketama, Barbería del Sur. No olvidemos que cuando, una vez que rompe, el flamenco se rompe y pasa de la ortodoxia a ser algo... Más popular. ...popular y, sobre todo, dúctil, flexible. Igual que el lenguaje del jazz, a partir de Camarón de la Isla, la hería del tiempo. Es decir, a partir de que Pachón, Chacón, Pachón, sí, Pachón. No lo sé. ¿Qué ha dado Pachón? Sí, el productor. A partir de que mete la flauta de... No sé, era así. ...tal, entonces mete el bajo eléctrico. O pardo, exacto, y el bajo eléctrico, tal. Y a partir de ese momento cambia todo. Entonces, a partir de ahí, claro, empiezan a surgir personas... Y yo, claro, yo no era flamenco. A mí me gustaba mucho más el funky. Me encantaba el funky de los años 60, 70. El James Brown, por ejemplo, me encantaba. Yo tenía una cultura un poquito más anglosajona. Pero, evidentemente, no podía evitar que de todos mis compañeros y mis amigos... Estaban todos muy metidos en esa catarata, digamos, de influencia, de mezclar. Y empezamos a mezclar cosas de funky, de ese James Brown, con el sonido un poquito de guitarra de palo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y salía eso de... Mala racha. Salía ese sonido, ¿no? Sí, sí, sí. Es curioso porque, a pesar de que muchas veces crees que algo, en mi caso, te entusiasma y va a tener una proyección, eso no va a buen puerto. Y, por lo que tengo entendido, luego, con el paso del tiempo, efectivamente, y de las pocas veces lo que nos hemos visto, ahí entras un poco, no voy a decir una depresión, pero en un desencanto, ¿no? Sí. En el que, de alguna manera, pese a tu versatilidad, porque, como digo, aunque mucha gente pueda conocerte como un cantante, yo creo que ahí, hace poco, veía precisamente al bilbaíno Asire Chandía, en el espectáculo que tiene el intérprete, y me venían muchos momentos de Tony Zennett. Asire Chandía estaba con nosotros en ese corto que me ha recordado antes, en La Ribera, en el mercado de La Ribera, hacía un papel como de Macarrita, muy amigo de Nerea Castro, y es muy curioso porque yo estaba de ayudante de dirección, y fíjate, nadie le conocía en aquella época, fue lo primero que hizo yo creo, más o menos, con Wilsel Quita. Sí, se había hecho como sí. Pero vamos, poquita cosa, porque ya, yo me acuerdo que después de ese cortometraje, se fue a Madrid, y a partir de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer, pues un tipo con un talento especial, es una persona que tiene un talento muy especial. Sí, sí, sí. Pues precisamente te hacía esa ilusión porque, como digo, Tony Zennett es actor, es... Además, yo quiero recordar que también estudiaste baile, pero formado, ¿no? Estudiaste baile, y luego, ¿no hiciste también algo de esgrima y de...? Bueno, la esgrima y tal, la lucha escénica y tal, son cosas que vienen siempre pegadas en el mundo de un actor. Es decir, que viene tal... Yo recuerdo que me contabas cosas, y te los cuento ahora de manera desordenada, según me va viniendo a la cabeza, porque efectivamente era decir, Tony Zennett son muchas cosas, aunque ahora le estemos creyendo esa faceta de cantante, de líder, que yo creo que un poco que este Zennett es un poco la continuación, porque parte de los elementos con los que cuentas vienen de su desea, si yo no me equivoco. Sí, en cierto modo el Zennett que la gente puede conocer hoy es en cierto modo una especie como de amalgama de... Bueno, hay otros mundos, pero están en este. Quiero decirte, en cierto modo, este Zennett de hoy, pues es el mismo de toda la vida, solo que hay un bagaje a nivel personal, y pues todo lo que tú decías, pues sí, pues hay algo de aquel que estuvo aprendiendo danza y que hacía danza contemporánea, pues sí, hay algo de aquel que estaba en una compañía de marionetas, pues sí, hay algo de aquel que fue el joven Picasso, y de alguna manera yo creo que todos tenemos un bagaje personal, una mochila, y donde vas echando cositas, es una mochila imaginaria que yo tengo en la cabeza. No, es la experiencia en la que te va adoptando. Oye, es curioso porque has hecho bastantes películas, has hecho bastantes series, tienes ya seis discos, pero teatro has hecho poco, que yo sepa, ¿no? Teatro con palabras mayúsculas he hecho poco. Poco, igual me he perdido alguna, te lo pregunto desde la ignorancia, es decir, no sé... Sí que es verdad que tuve una época donde sí que es verdad que hacía teatro independiente, porque montábamos compañía, y era compañía independiente, ese curro de tal de hacer el teatro, digamos, un teatro más grotoskiano, ¿vale? Ese... Más lateral. El teatro pobre de Grotoski, ¿no? El teatro pobre. Sí, durante un tiempo fuimos compañía y hemos hecho, pues la administración la hemos hecho nosotros, la autogestión la hemos hecho nosotros, y en ese sentido sí que es verdad que tengo más esa época de mi vida que era más un teatro pobre, digamos, pero el teatro en palabras mayúsculas de hacer una temporada, como algunos compañeros actores que se tiran dos funciones diarias durante tres meses o un año entero, pues la verdad que no, porque ya directamente cuando iba, a lo mejor podía haber llegado a ese punto...